En nuestro país es un sector económico muy complicado. Por una parte, una inflación jalopante, porque ustedes se pueden dar cuenta que nadie para, que se supera ya el 8% general, y que en el sector de la construcción, amigas y amigos de los medios, para que ustedes sepan, acumula ya un 37%. O sea, hoy la inflación acumulada en el sector de construcción suma ya el 37%. Pero también, por otro lado, el aumento en las tasas de interés, por supuesto. En una medida, por parte del Banco de México, para disminuir esa inflación, aumenta las tasas de interés. Y nuestra tasa de interés, la famosa PIB, se ubica ya en el 8.5% y, según los especialistas, superará el 10% para finales de la año, siendo la tasa de interés más alta de los últimos 14 años registrada en nuestro país. Este entorno económico, por supuesto, que vuelve complicado esta posibilidad de endeudarse y definitivamente hace un muy mal momento para endeudar a nuestra sociedad y a cualquiera de ustedes. Si ustedes me preguntarán, ¿es momento para endeudarse? Yo les diría, no, no es momento para endeudarse. Quiero aquí hacer un paréntesis y desde ahorita hacer el compromiso con ustedes y informarles que, en relación a esta propuesta de disminuir el gasto corriente, en cuanto se presente la iniciativa del presupuesto 2023, presentaremos concretas acciones y trabajaremos en el ayuntamiento para demostrarles cómo sí se puede disminuir ese gasto corriente. Respecto a la propuesta de endeudamiento de la alcaldesa de León, Ana Gutiérrez, hay que decirlo también, la mayoría de los proyectos presentados por ella, por supuesto que son necesarios. No es que estemos en contra de la mayoría de los proyectos presentados, por supuesto que son necesarios y urgentes para nuestra ciudad. ¿Cómo estar en contra de un proyecto como el de Barranca de Venaderos que a todas luces es una deuda histórica con esa casi ciudad de nuestra ciudad? Es una zona donde hay muchas personas que tienen una deuda histórica. ¿Cómo estar en contra de obras de materiales de seguridad que son nuestra gran preocupación, como lo es el Centro de Inteligencia para la Seguridad Pública o la segunda etapa del edificio sur de seguridad pública? Por supuesto que son necesarias estas obras, lo que sí también tenemos que decir es que hay obras que son inadmisibles para nuestra ciudad y mucho más si se van a financiar con recursos públicos y mucho más si se van a financiar con deuda pública que además como ya dijimos será muy gustosa.